¿Qué tal? Estamos de regreso. Pues bueno, desde el día de ayer, hace unos días, se venía ya denunciando a una suerte de conversación entre carteles de la comunidad estudiantil aquí en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Es un lenguaje que evidentemente ha venido recrudeciéndose a partir de las denuncias de acoso sexual que se denunciaron públicamente, y usted lo sabe, ya hace algunos meses, por las circunstancias que prevalecieron en la Universidad de Guanajuato. Es finalmente el seguimiento a estos casos de acoso que no fueron procesados debidamente en su momento, que evidenciaron la falta de protocolos firmes en este tipo de temas. Pues bien, mientras esta revisión se realiza, se hace la investigación sobre casos que ya han sido denunciados y procesados y que están siendo revisados en la Comisión de Honor y Justicia de la universidad, pues la comunidad estudiantil vive este clima de crispación debido finalmente al proceso que se está llevando a cabo, a que hay grupos que defienden a ciertos profesores que han sido señalados y evidentemente los grupos de víctimas que defienden las denuncias. Yo creo que es parte finalmente de lo que está ocurriendo, pero para tener una opinión más certera, una postura más firme sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que requiere, también se requiere por parte de las instancias oficiales para dirimir esta situación, en la línea telefónica ya acudimos y le agradecemos como siempre tomar la llamada. Verónica Cruz, representante de las Libres, quien en buena medida ha asesorado y ha empujado estos procesos en el seno de la Universidad de Guanajuato. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Javier, muchísimas gracias por la atención al tema. Gracias, Vero. Pues platícanos un poco cómo has estado observando lo que ocurre en el seno de la universidad. La comunidad estudiantil está viva, es decir, finalmente es un tema de debate que se empujó gracias a que se hizo público a lo que está ocurriendo en las aulas, a lo que está ocurriendo entre profesores, alumnas y maestras también, que también levantaron la voz en su momento. Es un tema de debate, pero lo que está ocurriendo ha llamado la atención de algunos medios de comunicación, sobre todo porque es la comunidad estudiantil la que está comentando el tema y la que está debatiendo de esta manera lo que está ocurriendo. ¿Qué nos dices de primera instancia en tu opinión? Sí, son tres semanas que ha sido esta situación de que hay carteles que van subiendo de tono, efectivamente pegados en todo el campus de la División de Ciencias Sociales en la sede de la Universidad en San Carlos. Efectivamente, creo que la cosa positiva es eso, el debate. Lo que no está bien es la violencia, las agresiones, la descalificación, el hostigamiento, la intimidación, porque es obvio que por eso se está haciendo, para que las alumnas que han denunciado se cansen, para que a ver si desisten, para al menos desanimarlas. Y la preocupación mayor que yo tengo es que sea la propia autoridad, la del campus, la que esté organizando estos grupos de choque, porque los fenómenos son así. La violencia contra las mujeres no atendidas genera impunidad y luego viene violencia generalizada. Entonces, me parece que eso es a lo que le tiene que poner atención la autoridad, las autoridades académicas, la universidad ya tendría, creo que se está tardando otra vez en reaccionar, el programa Un Género ya tendría que estar haciendo un trabajo de campo, in situ, en el campus de León, hablando con toda la comunidad, porque es obvio que estas denuncias públicas y ya estos procesos encauzados por la vía administrativa y vía la formalización de queja en derechos humanos está generando ese enojo, esa polarización, y si no es la universidad, las autoridades universitarias, quienes pongan el tema en donde lo tienen que poner, que es en prevenir que haya más violencia, que haya encono, que haya polarización, sí que haya debate sobre el problema estructural que detona esto, que es el acoso masivo de profesores a estudiantes. Correcto. Digo, es una parte, es algo que vino encrechendo, ¿no? Digo, primero entendemos que a partir de las denuncias, en el contexto de la denuncia cuando se hizo pública, ya venían dándose estos mensajes, pero en una protesta muy directa, muy concreta y yo diría ceñida finalmente a la denuncia de fondo, que era la circunstancia de acoso que se vivía dentro de la universidad. Posteriormente, los profesores comienzan ya su proceso de defensa y es entonces cuando comienza este intercambio, pero digamos es cuando ya se decantan los casos ya de manera formal, ¿no? Exacto. Y ese es el problema serio, que incluso ahorita ya la agresión, la descalificación llegó a mi persona y a las libres por estar acompañando estos casos y de la forma más burda, con la descalificación de algo que las libres nunca ha hecho, nunca hará, que es tener dinero público justo por eso, porque las libres han tenido siempre muy claro la capacidad de blindar las luchas para que la gente justo no se vaya por lo más fácil, ¿no? Entonces, las libres, por supuesto, tendría todo el derecho con todo el trabajo profesional que hace de obtener recursos públicos y seguramente estarían mejor invertidos que en la universidad o en el estado. Sin embargo, hemos decidido justo no tener recursos públicos consultorías nunca del aparato gubernamental y mucho menos de la universidad para poder blindar las luchas y es decir que sean completamente legítimas y la gente no se vaya por las salidas más fáciles. Entonces, las libres, yo incluso ya tuve que poner una queja en derechos humanos para eso, para que el rector por las mismas vías publicite qué contratos tiene las libres o Verónica Cruz y sobre todo señalando al rector del campus y al director de la división por no garantizar la seguridad de toda la comunidad. Correcto. Ahora bien, Vero, también aprovechando este contacto telefónico, creo que el llamado que haces es muy concreto para que la universidad dirima finalmente esto, que evite más brotes de violencia verbal en este momento, que es en el nivel en el que se encuentra. Y finalmente el debate que dices, bueno, es positivo que se esté hablando del tema, lo que es negativo es que se utilicen estos lenguajes y estas formas en un proceso todavía de investigación. Y de eso también quisiera platicar contigo. ¿Cuál es el seguimiento? Si pudieras decirnos hasta ahora cuántos casos se están ya decantando, entiendo, a través de esta comisión especializada que estará trabajando junto con la Comisión de Honor y Justicia para conocer cuántos casos llegan y de estos casos, finalmente, cómo se estarían procesando. ¿En qué etapa van, Vero? Si nos puedes explicar un poco. Sí, hace una semana justo se terminó la primera etapa, que era esta entrevista opcional con las víctimas. Al final fueron 20 casos que se denuncia formal y terminó esa etapa donde las víctimas pudieron expresar lo que quisieron expresar directamente a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, presentar todas las pruebas que tenían o obtenían alrededor y en el contexto de la situación que pasó y se cerró esa etapa. Estamos en la siguiente etapa, que es que formalmente están notificando a los profesores señalados. Ellos tienen 10 días para entregar pruebas de su derecho de defensa y todo lo que tengan que aportar. Después de esos 10 días hábiles, viene la etapa de alegatos, es decir, las denunciantes podremos revisar las carpetas que hay, que dijeron ellos, y si tenemos alegatos, presentar estos alegatos otros 10 días hábiles para eso. Y se cierra ya. Se cierra esa etapa y ya le corresponde a la Comisión de Honor y Justicia determinar si efectivamente encontró elementos para sanción, en qué casos y en cuáles y qué tipo de sanciones. Correcto. ¿También se estarán clasificando aquellos que incluso requieran alguna denuncia penal? No, de hecho, recordemos que las estudiantes decidieron y decidimos con toda conciencia no acudir a la vía penal, sino utilizarla, porque tenemos esa confianza que todavía la comunidad universitaria, pero también es un mensaje a la sociedad, ahí están las mejores capacidades, tiene que poder resolver el problema en la institución, porque lo tiene que prevenir. La lucha de las estudiantes es muy consciente y muy clara. Tiene que prevenir esa violencia, tiene que poder resolverla la institución, otras instituciones. Entonces, la vía penal no ha sido y no será hasta ahora una opción que en ninguna de los casos hemos decidido ir por esa vía. Estamos en la vía administrativa, en la vía de la universidad, en la vía de las quejas por violaciones a derechos humanos de todas las autoridades que fueron lo menos omisos, pero no, hasta ahora no hemos decidido ir a la vía penal en ninguno de los casos. Correcto. Ahora bien, yo creo que una parte importante también, no sé cómo lo veas tú, un llamado importante sería a esperar a que esto se procese por la vía institucional. No sé si tú observes que parte de lo que está ocurriendo en el campus de León con estos mensajes, con este enfrentamiento verbal, tenga que ver también con la falta de canales institucionales que no se habían creado, que están ahorita ya en ciernes, para poder dirimir este tipo de temas. Es decir, la orfandad, digamos, institucional que había en este tema en particular, pues provoca que se desborde de esta manera en expresiones de este tipo. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente, pero no es que no estaban, no es que no estaban, sí estaban creados, no funcionan, no sirven y creo que es momento de hacerlos funcionar. Justo ayer decidimos con la colectiva eso, hacer funcionar los mecanismos institucionales. La Comisión de Equidad y Género de la División ya está tarde, atendiendo una problemática, además con las mentes más brillantes, de entender los fenómenos sociales. Esto es un fenómeno social que está teniendo como respuesta la violencia justo porque la institución no está funcionando, para lo que tiene que funcionar. Y el programa UGénero, justo esos dos mecanismos son los que hay que accionar. Están muy tarde. Me parece que a UGénero ha llegado una persona que teóricamente sabe del tema, pues teóricamente ya, está muy tarde y tiene que actuar en el campus. Ahí tienen que hacer un trabajo. Tienen todo el laboratorio social, todo lo que está pasando en la comunidad, con las denunciantes, con los alumnos, con los profesores señalados, con las autoridades. Tiene que entrar una intervención profesional y teóricamente la universidad tiene las capacidades para ello. Tan es así que la universidad le propone y le hace propuestas de política pública al Estado para resolver estos tipos de problemas. Entonces, ¿por qué no es capaz de resolverlo en su casa? Correcto. Pues aquí ya hablamos de dos retos. Uno, el llevar debidamente los procesos de investigación. Ese es una cuerda. Sí. Ese es una. Pero la otra es ya intervenir de manera activa para dirimir en el debate que se está haciendo en la comunidad estudiantil, ¿no? Sí, para que no siga exacerbándose porque, yo lo he dicho, mi preocupación es que sea la propia autoridad la que está generando grupos de choque y en uno o en dos años veamos una situación como en la UNAM. Correcto. De acuerdísimo. Digo, creo que estamos a tiempo. Es finalmente ahorita mensajes escritos que se están colocando en lugares visibles dentro del campus. Es muy claro finalmente cuáles son las dos vertientes del tema. Y pues bueno, creo que finalmente es algo que se debe de atender como un fenómeno dentro de la comunidad estudiantil pero de manera oportuna, ¿no? Creo que estamos a tiempo de que escale. Y con mucha madurez y con mucha capacidad porque la universidad y ese campus tiene capacidad para enfrentar estos problemas sociales. Entonces, es momento de que nos demuestren no solo a la comunidad universitaria sino a la comunidad universitaria en principio pero sobre todo por la población. Tenemos que poder confiar en nuestras instituciones públicas. Correcto. Pues bien, Vero, te agradezco muchísimo este contacto telefónico. Va a haber más temas en lo subsecuente. Te agradeceremos también tener esta comunicación fluida y pues te agradezco muchísimo la postura y la opinión al respecto. Muchas gracias. También a ustedes por estar atentos. Gracias. Gracias, Verónica Cruz. Gracias.